Fue uno de los cantantes y actores más populares en la década de los noventas, era reconocido por lucir su cuerpo bien marcado por esa figura sensual, ya saben, en esos pósters que venían en las revistas y demás, y pues de repente, luego de algunos años de carrera, dijo, esto no es lo mío, no me siento a gusto, me voy, y ahora se dedica a ser pastor de una iglesia cristiana. Pero, ¿qué fue lo que lo llevó a tomar esa decisión de dejar por completo la carrera artística? Pues ahorita les cuento la historia que la verdad está muy interesante. Hoy vamos a platicar de Flavio César. Flavio César Y bueno, vamos a platicar de Flavio César, que muchos lo recuerdan por muchas canciones que estuvieron en las listas de popularidad allá en los noventas, que sí, Inolvidable, que sí, En Cada Canción, Luna, bueno, muchas que estuvieron ahí en la radio sonando fuertemente, y además porque también protagonizó telenovelas juveniles, una de ellas Agujetas de Color de Rosa en el noventa y cuatro, y luego más tarde hizo otra con Irán Castillo, que se llamó Confidente de Secundaria, y eso hizo que Flavio César se convirtiera en una figura pues muy muy popular de la televisión, cantante de baladas y figura sensual con miles de fans, que lo admiraban no solo en México, sino en otros lugares de Latinoamérica, y pues bueno, se convirtió en uno de los favoritos, y luego salía con el abdomen desnudo ahí mostrando que estaba muy marcado y toda esta cuestión, y bueno, él nació en Monterrey en 1968, si esta información es correcta, actualmente tiene 54 años de edad, y ahorita les cuento cómo es su vida, porque hay una entrevista reciente que descubrí, donde él explica por qué fue lo de su salida del medio artístico, y cómo es su vida ahora como pastor y señor de casa y demás. Él inició pues su carrera de niño participando en festivales musicales como Juguemos a Cantar y América, esta es tu canción, que lo llevaron pues a empezar a destacar, y a que vieran pues que el muchacho tenía mucho talento. De hecho, dice que fue cuando en estos encuentros que había en la televisión, el productor Toño Berumen, que vio a Flavio César y a su hermano Charlie, pues les dijo que estaba buscando a un integrante para Magneto, porque recordemos que Magneto, que nace en los ochentas, pues empezó a sufrir cambios de integrantes, y a finales de esa década, pues estaban buscando a uno nuevo, y Flavio César pues le dijo que no gracias, porque él quería hacer una carrera, pero como solista, y pues resulta que Charlie, pues fue el que se quedó ahí en Magneto, mientras pues Flavio César le siguió intentando para pues destacar el solo, y fue cuando en el 93 firma un importante contrato para grabar su primer disco como solista, y ahí sonaron Inolvidable, Tan Cerca, y La Soledad, que era un cover de Laura Pausini, que pues él primero lo sacó aquí en México, y luego tiempo después la misma Laura llegó a nuestro país a interpretar su propio tema, y ahí ya pues Flavio César se perfilaba como galán de telenovelas, como superartista, de hecho llegó a Viña del Mar allá en Chile, y de repente pues ya cuando estaba en el tercer disco más o menos, fue cuando ya empezamos a saber menos de él, cuando después de estas dos telenovelas, pues ya como que lo dejamos de ver seguido en todo esto de las notas del espectáculo, y pues se sabe que pues fue más o menos alrededor de 2001, cuando ya de plano, después de su disco No tengas miedo a enamorarte, pues decide desaparecer de la escena musical, lo que se sabe es que en 2006 fue cuando él pues decide convertirse al cristianismo, gracias a pues una persona que llegó a trabajar con él, que pues a Flavio César le llamó mucho la atención la personalidad que tenía esta persona, dice que él tenía un asistente personal que era pues muy fiestero, y que en diferentes ocasiones llegaba tomado y demás, y que pues decidió correrlo, y que su manager le puso a otro asistente personal, y entonces que vio llegar a esta persona que tenía como pues imagen como de pastor, y lo primero que le llamó la atención era como la paz que irradiaba, ¿no? O sea, dice que era una persona que no decía malas palabras, muy íntegra, con mucha humildad, o sea, de estas personas que proyectan mucha paz, y que él dijo, ¿cómo puede ser que esta persona que trabaja para mí tenga más paz que yo? Y que Flavio César dijo, no, pues es que yo quiero eso que él tiene, porque de repente en esto de la carrera artística la gente cree que pues ellos se la pasan súper bien, y que son conocidos por todos lados, y les piden autógrafos, y fotos, y las giras, y el público asediándolos, y demás, pero que en realidad la carrera los deja con muchos vacíos, o sea, él no se sentía realmente pues a gusto con lo que estaba logrando, y también comenta que, por ejemplo, en esto de las telenovelas, y que tenía las protagonistas, y que las besaba y demás, como que él en el fondo como que se sentía mal, como que sentía que estaba traicionando algo, o por ejemplo, en Agujetas, que él tenía una novia y lo ponían a besar a más muchachas ahí en la novela, pues él decía que no se sentía cómodo, y que no sentía que era pues congruente, ¿no?, con lo que él pensaba. Así que, pues, después de que descubrió a este personaje que era su asistente, y que vio que era pastor, él decidió como informarse más acerca del cristianismo, pero pues asegura que no fue debido a que este señor lo hubiera influenciado, ¿no?, que le dijera, oye, que la palabra de Cristo y todo esto, ¿no?, sino que simplemente él vio cómo tenía él una vida muy tranquila, y él buscó, pues, cómo conseguir lo mismo. Y, pues, ahora fíjense que él está, pues, muy contento. De acuerdo a esta entrevista, que es realmente de hace unos meses, él vive ahora en San Antonio, Texas, donde es pastor de una iglesia. Tiene tres hijos de nombres Flavio, Caleb, Abril y Elian. Y, pues, en diferentes videos que hemos visto ahí en YouTube, hemos escuchado, pues, su testimonio y algunas predicaciones que, pues, dice que todo esto de la fama lo llevó a sentirse, pues, muy vacío y que esta aflicción la pudo suplir ahora, pues, acercándose a la fe, ¿no?, en estos, pues, últimos años. Dice, cuando te mueves de un escenario donde todo se trata de ti y de satisfacer tus placeres, el ego se eleva tanto que empiezas a desgastarte. Satisfacer tus placeres te hace esclavo de ellos y yo me hice codependiente de las fans, los aplausos, las mujeres, la ropa de marca y de estar en el gimnasio. Él había dicho esto en una entrevista y dice que, pues, ahora está muy tranquilo siendo ministro de la iglesia, que se presenta en eventos cristianos y graba, pues, música del mismo género porque después de los temas que no eran de su composición, sino que se los daban las disqueras, pues, él decidió grabar música cristiana ya de manera independiente, sin el apoyo de compañías y dice que su papá incluso le apoyó con dinero y que él promovía sus canciones de casa en casa y fue como también, pues, se motivó a predicar, ¿no? Y, pues, fíjense que también reveló que, pues, recientemente con todo esto de las giras del 90's Pop Tour y que reúnen a grupos y artistas de esa época, Ari Boroboy, que es el productor del concepto, pues, lo contactó y le dijo, oye, es que estaría muy padre que te unieras con nosotros, pero en una participación especial porque, de hecho, la gira llegó ahí a Texas, a San Antonio y que, pues, Flavio César le dejó claro que su vida estaba ya muy apartada de todo eso y dices que tampoco sería congruente, ¿no? O sea, cómo la gente va a ir el domingo a escucharme como pastor de la iglesia cristiana y luego yo me voy a subir a un escenario a cantar temas de otros artistas o algunos de los míos cuyas letras, pues, ya no tienen nada que ver con mi vida actual, ¿no? O sea, que realmente él ya lo que está viviendo pues es muy, muy diferente. En esta entrevista, fíjense, donde incluso en algunos momentos rompió en llanto, él cuenta cómo después se reencuentra con este señor que era su asistente personal y con quien no llegó a ver, no hubo esa conversación de que, ay, es que muchas gracias a que tú llegaste pues mi vida cambió y todo eso. No, dice que realmente él lo hizo por su cuenta que esta persona dejó de trabajar con él y se empezó a dedicar a otras cosas o conoció a alguien en Costa Rica, se enamoró y se casó allá. Y entonces, con el paso del tiempo, se reencuentran y este señor le dice a Flavio César Oye, yo de esto no habíamos platicado, o sea, pero sí te quiero compartir que cuando de repente en mi vida, ¿verdad? Llegué a esto del medio artístico y que me ponen ahí como tu asistente y estuve pues trabajando un tiempo, yo sí me preguntaba o que le cuestionaba a Dios, a Cristo, ¿no? Le decía, es que ¿por qué estoy en esto donde no me siento para nada identificado? Este no es mi mundo, no me siento a gusto, ¿por qué? ¿por qué me mandaste aquí? Y según las palabras de Flavio César, pues fue ahí cuando entendió que realmente pues Cristo lo estaba pues buscando, ¿no? Que lo quería llevar por el camino correcto y que esa era la misión de este asistente personal que estuvo trabajando un tiempo con él. Pues bueno, interesante, ¿verdad? Hay imágenes que les vamos a estar pasando de cómo luce actualmente Flavio César, que bueno, muchas señoras y de las que fueron sus fans o chavas pues seguirán diciendo que sí, sí está muy galán y demás, pero no hay esperanzas de que Flavio César regrese al medio artístico, al igual que su hermano Charlie, que desde hace tiempo pues también decidió ya no dedicarse a esto y en estos reencuentros de Magneto pues ha dicho que no cuenten con su presencia, ¿verdad? Pues ahí está la historia de Flavio César, gran figura de los noventas y que pues hace 20 años decidió darle un giro por completo a su vida. ¿Qué opinan de todo esto? Muchas gracias por hacérnoslo saber ahí en los comentarios y sobre todo por suscribirse, por invitar a los demás a que estén al pendiente de nuestras historias y por darle like a cada uno de nuestros videos. Nos vemos en el siguiente.